¡Grave, grave, grave! Porque comenzaron las clases y las mamás, los papás, los que cuidan de los niños, están preocupados cómo hacer su lonchera para que esa lonchera sea adecuada. Y para hablar sobre un tema tan importante como este, aquí la licenciada Lilian. ¿Cómo está Lilian Rodríguez? Nuestra nutricionista de turno. ¿Cómo está Lilian? Bienvenida. Bien, gracias, bien. Acá encantada de poder hablar hoy un tema muy importante, especialmente para las mamás, acerca de cómo elaborar las loncheras para cada niño, ¿no? Ahora que empezaron la etapa escolar. ¿Por qué? Comencemos, ¿por qué es importante que la mamá haga una buena lonchera para los niños antes de ir al colegio? Tenemos dos objetivos en el niño, ¿no? El niño está en una etapa de crecimiento. Segundo, cuando ya el niño ingresa al colegio, ¿qué hace? Hace actividad física porque tiene dos recreos o tiene un recreo, gasta energía. Y para poder reponer esa energía necesitamos nosotros el aporte de calorías para que pueda mantenerse activo y poder captar todo lo que después en el colegio enseñan, ¿no? Tengo una duda. A ver, a los adultos nos dicen que debemos comer, consumir 2.000 calorías por día, ¿verdad? Exacto. 2.000 calorías. Entonces, ¿los niños deberían comer, consumir solo 1.000 calorías, está bien? Bueno, buena pregunta, porque esa es la pregunta que continuamente nos hacen muchos papás o mamás. El niño, en relación a un adulto, es similar las calorías. ¿Por qué? Porque el niño tiene una actividad totalmente, todo el tiempo empiezan a corretear, juegan, entonces van quemando energía. Y para poder reponer esa energía necesitamos entre 2.000 y 2.500 calorías. Si usted me pregunta, un niño de 6 a 9 años, estamos hablando de aproximadamente 2.000 calorías al día. Y de ahí partimos la elaboración de las loncheras. Un niño de a partir de los 12 años hasta los 16, 2.500 calorías. Entonces, similar a un adulto, inclusive un poquito más que un adulto, ¿no? Hagamos algunos buenos ejemplos para que estén en casa. ¿Cuál sería una lonchera perfecta? Comencemos con algunos ejemplos, vamos. Bueno, primero, señor papá o mamá que usted nos está viendo, tome en cuenta que la lonchera tiene que cumplir tres requisitos básicos. Un producto lácteo. Un lácteo. Una fruta. Fruta. Y un cereal. Un cereal. Un cereal. Y de ahí vienen las combinaciones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos y mostramos, tenemos un producto lácteo que es el yogur. El yogur, ahora, ¿qué cantidad deberíamos consumir? Eso quiero saber, porque nuestro vaso aquí tiene 200 ml. 200 ml. 100 ml de yogur me aporta aproximadamente entre 110 y 120 calorías. Ya. Y la lonchera, o sea, la merienda no debe pasarme las 250 calorías en un tiempo, ¿no? La lonchera. La lonchera. Comenzamos entonces con 100 ml de... 100 ml de yogur. Producto lácteo. Producto lácteo. Ahora, una pregunta. Puede ser yogur, puede ser una leche. Ahora, pregunto, si el niño es acostumbrado a tomar esa leche chocolatada, ¿cómo calculamos que la chocolatada ya tiene un poco de azúcar? Exactamente. Bueno, la chocolatada aumentamos el 70% de calorías más. Si yo digo, tengo un vaso de leche, me aporta 100 calorías y entre un vaso de leche chocolatada, estamos hablando de 150 calorías. Bien. Aumentamos esas porciones por el azúcar que tiene. Un lácteo ya tenga que sea yogur, leche, listo. O que eso. O que eso. Exactamente. ¿Qué más? Ahora, tenemos que adicionar un cereal. Dentro del cereal puede ser un pan integral. Un pan integral que tenemos ahí. Podemos una galleta integral. Una galleta integral. O bien, en el caso de esto, que es la granola y muy bien combinada, ¿no? Que tiene también fibra en su composición. Ya. ¿Qué podemos hacer en el niño? A ver. Si nosotros entregamos al niño que vaya y consuma de esta manera, no lo va a hacer. No va, no. No lo va a hacer. Muy seco lo va a decir. Exactamente. Entonces, nosotros podemos hacer esta mezcla. ¿Cómo? Que se ayude. ¿Qué mezcla? ¿Cuánto sería? Colocamos 100 ml de yogur. Que sería la mitad de este vaso. La mitad de este vaso. 100 ml. Sí. Adicionamos aproximadamente una cuchara entera de granola. Una cuchara entera de granola. Listo. Acá podemos adicionar, ¿qué nos falta? La fruta. Usted elige, puede ser banano, puede ser uva. Acá, mire, tenemos a la uva. ¿Cuánto de un guineo? Podemos hacer una mezcla, por ejemplo, un guineo entero aproximadamente 90 calorías. Ponemos la mitad de un guineo y podemos combinar con tres unidades de uva. Ahora, no es casualidad que utilizamos el guineo y las uvas. Estas dos frutas tienen un alto índice glicémico. Quiere decir que le va a dar el azúcar necesaria para que el niño se encuentre activo hasta poder esperar el almuerzo. Pues no va a sentir tranquilidad. Ok. Esa es una opción. Y la otra opción, ¿cuál sería? Esa es una opción. Entonces ya tenemos una merienda preparada. Ay, qué rico y súper práctica. Súper práctica. ¿Cuál sería la otra opción? Otra opción de poder utilizar la fruta de una manera de hacer un jugo o un zumo. En este caso, el jugo de naranja. ¿Cuántos ml de jugo de naranja? Ya. Podemos hacer un sándwich, ¿no? De preferencia un pan integral. Se utilizan mucho estos panes. Ya. ¿Por qué? Porque estos son, a todos los niños les gusta, es de fácil digestión, lo puede manipular y elaborar fácilmente un sándwich. Ya no es tan caro como lo era. Exactamente. Ok. La parte económica ha disminuido. Entonces, este niño, por ejemplo, puede consumir este sándwich con este jugo de naranja. Mira, qué hermoso. Exacto. ¿Cómo vamos a hacer? Colocar a la lonchera, ¿no? A ver. Hagamos lo siguiente entonces, Lilian. Muchísimas gracias por sus consejos. ¿Alguna otra recomendación para quien está en casita? Bueno, la recomendación a todos papá y mamá, ¿no? De poder hacer el esfuerzo de preparar las loncheras. Si nosotros tenemos al niño que entra a las 7 de la mañana, levantarse un poco más temprano. Y de preferencia, elaborar de productos naturales. Porque los productos comerciales o productos procesados no es recomendable para los niños. Son ocasionales estos productos para el consumo. Ya saben, todos aquí con los buenos consejos. Gracias, licenciada Lilian Rodríguez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Usted que está en casita, ya sabe, recomendaciones dadas. Loncheras preparadas. Un poco de amor y cariño para su hijo. Y ahora vamos con mucho más de aquí. Vamos a un corte. Después nos vemos con mucho más de aquí al día a la revista. Gracias por los consejos. Lonchera lista. Lista. Me voy a clase. Me voy a clase. Bueno, sí.